La verdad es muy lejos para que yo vaya Lo siento pero quien va al mundial soy yo Supongo que debo esperar hasta el siguiente mundial Otra vez no pude clasificar Gracias por ponérmela fácil, me voy para el mundial De nuevo tú, vaya que es difícil ir al mundial Ni modo chaval el cupo es mío de nuevo jajaja Otra vez no pude clasificar En 28 años no pude jugar ningún mundial Otra vez fuera, 32 años sin jugar en el mundial Por fin debutaré después de tanto tiempo, mi primer mundial Esto me gusta ganar en mi debut Tuve el empate pero se me fue, perdi Otro gran triunfo, el partido es 1000 Que derrota más humillante 3 goles de nuevo, fui una gran victoria No puede creer que haya perdido Si yo soy muy talentoso Ya, ya, ya soy el mejor por acá Me ganó un debutante, no me la creo Pero si tú también eres debutante No pude llegar a la final, pero estuve cerca Lo siento amigo pero este es mi mundial Y.O.C.R. campeón Al menos soy tercero y en mi debut Suertudito, conseguiste el triunfo alta momento 4 años sin volver al mundial Ni modo, oxuanos sin irá al mundial 3 mundiales seguidos sin jugar Y.A.S.1 eternidad sin irá al mundial Por fin después de tanto tiempo, vuelvo Mi segundo mundial La revancha es mía, con lo justo. Y es la primera ronda, debo reponer. Estábamos parejos como a ese que perdí. Necesitaba el triunfo para seguir en competencia. No me fui muy bien esta vez. 4 años sin jugar en el mundial. 8 años sin jugar en el mundial. Hace 12 años en el juego en el mundial. Estoy de regreso, mi tercer mundial. Fui superior a T.I.Y por eso, game. Tuve un muy mal comienzo. Goleada. Solo debo seguir jugando así, ya, ya, ya. Esto no debe ser real. Yo no puedo perder ese año. No creí que tú me ganaras. En este mundial soy más fuerte porque es mi mundial, jajaja. Es muy pronto para volver a casa pero ni modo. De nuevo, clasifique. Este es mi cuarto mundial si uu. Somé mis primero tres puntos. Abusan de mí porque soy el debutante. Segundo triunfo. Con esto aseguro el pase a octavos. Segunda derrota y ya estoy fuera. Definitivamente el mejor del grupo soy yo. Pues pa que te digo que no sí sí. Puntaje perfecto, ya, ya, ya. A veces se gana otra y se pierde. Pero a mí hoy me toca ganar. Así es que se siente cuando los valientes lloran a... Aunque por penales, lo que importa es ese que te gané. Perder y es duro. Pero Perder por penales low y es más. Que decepcionante es perder luego de haber legado tan lejos. Si, otra vez me voy para la final. Yo debí estar en la final, pero ni modo. Al menos me creo que en el tercer puesto. No importa si perdí hoy. Mientras tenga sueño seguiré luchando. Estuve cerca de debutar. Lo siento, pero yo gané y iré a mi quinto mundial. No pude meter ni un gol, que decepción. No, menos mal, aunque habría preferido ganarte. La vez que debutamos Chigani, pero ahora con más goles. Esto es un desastre, un desastre total. Pero que es esto, otro empate sin goles. Agradecero, porque yo estoy acostumbrado a ganar. Só es segundo pero avanza. Pudo ser distinto, no más no pude meter goles. Colega, esta victoria me la he ganado con sudor y lágrimas. Esta vez no me tocaba ir, ni modo. Si, un mi sexto mundial. De nuevo tú, ya no quiero verte. Y es lo que dicen todos, jajaja. Somé un punto al menos, para tener aún chances. A mí también me viene bien ese punto. Perdí, pero creo que igual ambos nos vamos. Yo triunfo de honor. Igual que de fuera, me faltaron goles. Si, Alemania no me goleaba, avanzaba. Mi séptimo mundial, que feliz soy. Esta vez no te va a dejar ganar tan fácil. Tampoco te alegres mucho, si no has ganado. Poco a poco aseguro mi base octavos. A mí no me está yendo muy bien aquí. ¿A poco pensaste que me ganarías? Me empataste apenas al último minuto con ese penal. Me falta un poco para ser primero de grupo. Otra vez solo lego hasta octavos, y aparezco México. Esto fue sencillo. Te dominé desde el primer momento. Estuve cerca, pero al menos elimine a Italia. Qué fácil estuvo esto, mi octavo mundial. Te hice el aguante al menos. Esto es para vosotros, afición. Si, uuuu. No sé si te amo o te odio. Tu amor me hace fuerte. Tu odio me hace imparable y ya, ya, ya. Gracias por dejarte ganar. Pase a octavos. A veces hasta los mejores tenemos caídas. Vamos por esa copa. Creo que nunca ganaré una copa. Todo en la vida hay solución menos la muerte. La vida es bela. Supongo que este es el adiós. Pero que hecho. Cristiano no. Estoy seguro que lograré un buen mundial.